Yo volví al trabajo, muy contento en mi camión Justo cuando entré a mi casa vi la cama y se movía En este mismo momento empecé a sospechar Que mi perro Juan se acostaba Tan asombrado me creí en el caso de mi vida, me está el resto Apenas lo agarré, te estaba identificado con la dos Estaba tratando con la dos me tiré que se cae a vosotros Y me amonistad, me asombré y las penciones Y las colesas me faltan, me hace asombré Me ha parecido con el cual estar Arrejando con mi mujer Yo volví a ver trabajo muy contento en mi camión Justo cuando entré a mi casa abrí la cama y se moría En ese mismo momento empecé a sospechar que mi perro Juan Se acosaba ¡Colid y esposa! Se han asombrado, me quedé, el perro de puta me cae a correr Apeinando, agarriendo y echando por algo así Toda la suerte sube que tené, que sé que yo soy lúdica Tendré en las zonas de gran escuadra, me pasé a buscar Cuando el niño apareció con su alza ¡Haciendo con mi mujer!